La comunidad del barrio Bruselas eligió su Junta de Acción Comunal en una jornada democrática que contó con la participación de representantes de la Oficina de Desarrollo Comunitario. Como lo estipulado en la Ley 343, con la Asamblea Preparatoria se realizó el procedimiento que dejó buenos resultados. Es muy importante este evento que se está realizando para activar la Junta y que los nuevos dignatarios empiecen a gestionar para el desarrollo de esta comunidad. Después de tener legalmente constituida la Junta de Acción Comunal, la comunidad del sector podrá velar por los derechos de sus habitantes, gestionar proyectos en beneficio de los que habitan en este barrio y poder ser los representantes ante el municipio. Llamarlos a la unidad, a que trabajen en equipo, a que no dejen solos a la directiva, sino que toda la comunidad como tal participe en todas las actividades. E igual que la directiva tengan en cuenta, no solamente a los dignatarios, sino a la asamblea, a los afiliados, para que participen y se llenen de motivos y el que salga beneficiado, pues directamente la comunidad como tal. Desde hoy son una comunidad bien conformada que trabajará por el bienestar de sus habitantes como equipo de paz y unidad. Gracias. 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 Gracias.